La Asociación de Desarrollo de Corcovado Karate apoyó el trabajo de la Asociación de Pescadores, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y el Instituto Mixto de Ayuda Social, quienes coordinaron con el biólogo Daniel Bermúdez para hacer un trabajo comunal por la veda del pez balijú con el objetivo de cuidar el periodo de reproducción en el Golfo Dulce por los meses de febrero y marzo 2020. Durante el martes y miércoles los pescadores recogieron 280 kilos de basura en un sector de 3 kilómetros de la boca de la laguna PG Perro, hacia Piro, en Puerto Jiménez de Golfito. Precisa que son 14 los pescadores acogidos por la veda en este 2020. La veda es declarada por el Instituto de Pesca y Acuicultura para impedir la explotación de este pez, la cual se extiende de febrero a marzo. Estos son los meses en los cuales se da un pico muy importante en la reproducción de la especie, cuya pesca está permitida el resto del año para usarla como carnada en embarcaciones de pesca deportiva.